Estamos en una situación bastante mala, peor que en marzo, peor que en abril y peor que en nuestro pico que fue abril o mayo. Estamos teniendo un promedio de muertes. La semana pasada llegamos a casi mil personas por día, casi mil muertes por día promedio. Y 53 mil es el promedio de contagios por día. Eso fue la semana pasada que fue la peor hasta ahora. Se esperan dos o tres semanas más peores. Los hospitales no dan abasto, se llaman a ambulancias y de repente no hay una ambulancia disponible porque están todas ocupadas. Y si se llega al hospital no siempre hay una cama disponible. Esto estoy hablando de la región más poblada de Inglaterra, no en todísimo el país, pero sí, en Londres y el sudeste, que son las zonas más pobladas. Tenemos las dos vacunas, la de Pfizer y la de Oxford-AstraZeneca, que están ya aplicándose desde la semana antes de Navidad. Y bueno, se llegó a vacunar hasta hoy, hasta hoy al mediodía, un millón, casi un millón y medio, o un millón y medio de personas. Pero de personas que incluyen los mayores de 80 como prioridad y el personal sanitario. Ahora tenemos 13 millones de habitantes mayores de 80, entonces un millón y medio todavía es, vamos despacio. Es decir, se está haciendo todo lo que se puede. Lo que pasa es que la población es mucha y las cepas están cambiando, están mutando todo el tiempo. En los hospitales, en los consultorios privados, que en realidad no son privados, acá el servicio de salud es gratuito, es una de las cosas buenas. Hay medicina privada, pero bueno, entonces sí, en las clínicas, digamos, los consultorios. En muchas farmacias que se habilitaron para esto y en centros, en algunos gimnasios y lugares así donde el edificio físico, digamos, permita agrupar a la gente, bueno, respetando la distancia y todo, que se pueda vacunar. Entonces se han reintegrado médicos, jubilados, enfermeros y se ha entrenado también a otros, a voluntarios para inyectar. El plan del gobierno y del personal sanitario es de tener a toda la población mayor de 16 o de 18, no recuerdo, para el otoño nuestro. O sea, el otoño es septiembre, que parece un plazo enorme, pero somos 66 millones de habitantes y recién vamos por el millón y medio. Y en cuanto a la vacuna rusa, bueno, acá el director de salud pública sería un equivalente, más o menos, que es el que asesora al primer ministro permanentemente, que son los que, es uno de los que da conferencia de prensa todos los días, una actualización con Boris Johnson. Para repetir las palabras que dijo él, es, no la tocaría ni con una caña de pescar. Y esas fueron sus palabras. Bueno, lo explicó, porque hablaba de cada, hay creo que en total 30 vacunas en el mundo, produciéndose, o 40. Explicó algunas, entre ellas la rusa, entonces decía, no hay confirmación de que sea efectiva, primero y principal. Entramos en un confinamiento, en teoría absoluto, después de la medianoche de Navidad. O sea, para el 26 ya estábamos en cuarentena. Por lo tanto, solamente los negocios esenciales están abiertos, es decir, comida y farmacia. Pero la gente está harta y también inconsciente, entonces sigue movilizándose, no siempre respetando las normas. Y, por ejemplo, el transporte público no está cancelado. Entonces, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, no importa, voy igual, a donde sea, que no es necesario. La campaña sigue las manos, la máscara y la distancia social. Pero no siempre se cumple. Y el problema es también que ahora estas cepas están atacando mucho más a los jóvenes. Los informes todos los días, los informes médicos es que, sí, está muriendo gente en los 20, en los 30, en los 40 años. Lo cual presenta otro problema para la categoría de vacunación. Esta región, este pueblo donde estamos está bastante tranquilo, pero a 10 kilómetros no más. Ypswich, que es la capital del condado, tiene dos hospitales muy grandes y están llenos. No quiero usar la palabra alarmante, pero es de tener en cuenta. Allá por abril, mayo, fue el pico. ¿Cómo se siguió después con el tema de restricciones? Seguimos así, yo no recuerdo bien, pero creo que hasta mitad de agosto. Y a partir de ahí se relajaron las normas hasta noviembre. Se podían abrir los negocios, o sea, todos. Por ejemplo, en septiembre tuvimos un mes donde el gobierno pagaba el 10% de tu cuenta en un restaurante. Para incentivar, para que la gente realmente hiciera uso de cafés y restaurantes, para compensar y ayudar a la gente, al rubro, ¿no? A la industria. Pero se insistía en respetar la distancia social y usar máscara en los interiores siempre. En noviembre sí se cerró otra vez lo que era alojamiento, o sea, hoteles. Y a los cafés y restaurantes se podía ir no más de seis personas. Y ahora ya en diciembre ya no, todo eso está cerrado. Con esta cuarentena actual podemos encontrar solamente a una sola persona. O sea, mi marido y yo vivimos en la misma casa, no hay drama, pero cuando salimos podemos encontrarnos con una sola persona de otra casa y afuera. Que tampoco se cumple, imagínate. ¿Cómo se tomó el habitante esta vuelta atrás con las restricciones? El tema de que por qué se relajaron las restricciones, yo creo que, bueno, o escucho los especialistas, que no fue realmente la causa de esta vuelta a tantísimos casos. Hay dos factores ahora por el que se volvió, por empezar el invierno, el virus vive más tiempo en el frío. Y la cepa que ataca a, que es más contagiosa y que ataca a otro sector que es el grupo, o sea, el grupo etario a los jóvenes. Cosa que no pasaba con el virus original, digamos. ¿Cómo se tomó? Bueno, sí, cuando digo que la gente no cumple, en realidad la mayoría sí. Cuando digo sí, también la gente está harta, si no es la mayoría de acuerdo, lo que pasa es que los jóvenes, los adolescentes, de repente se entienden. Que cuando sos joven sos inmortal, a mí no me va a pasar. Es lógico, es casi, uno no aprueba dadas las circunstancias, pero lo comprende. Y el problema es que ahora, como te digo, a mayor cantidad de jóvenes, y al ser más contagioso, entonces, por eso la expansión y la multiplicación de números de muertes. Y en cuanto a volver, no, la gente lo aceptó, porque veíamos para Navidad que se estaba descontrolando. Y entonces, por eso la gente está descontrolando. Gracias.